En Camino Abbey Road ya conocimos a las primeras dos bandas finalistas. Picante llega a la gran final. ¡Bum! ¡Llega a la final con Picante! Y este viernes se define la última banda que llegará a la gran final. El programa que lleva a una banda argentina a grabar al estudio de los Beatles. Camino Abbey Road con Bebe Contepobi. Viernes a la medianoche por TN.